Casa con lote, con un lote adicional, o sea, medio... mire el terreno, mire o sea, este es el terreno de la casa este es el terreno de la casa, más este terreno más otro terreno de otra casa, vea él lo vende con otro terreno, mire, mire la entrada para camión ahí, mire tiene hasta lámpara y todo, vea, le puse hasta lámpara y todo para... ¿tiene talud? ¿ah? ¿tiene talud? él tenía como una casa ahí, pero como que la tumbó él tenía como una ramadita ahí como para repuestos, para máquina vea, guayaba, mire, tiene guayaba, mire eso es guayaba es un poco más no, yo, no no no, yo, no no, yo, no no, yo, no yo, 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 no no, yo, 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 no sí yo, 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 yo Bueno, esta mesa tiene las dos mismas piezas Aunque el otro tenía piezas más grandes Mire que este tiene las mismas dos piezas Por eso esta casa es más grande Porque tiene las dos piezas más la casa Entonces la diferencia son esas dos piezas Esa es la diferencia de las demás casas La carpeta, la carpeta Pero se ve que está nueva Esta carpeta está nueva Mire, yo hablé con él Él me dice que me ponen los electrodomésticos Yo hablé con él Él me dice que me ponen los electrodomésticos Mire que tiene una nave aquí que la puede usted cerrar Una nave gigantesca Y usted la cierre y de que una nave gigantesca Y terreno, mire que tiene Tiene una nave gigantesca Esta es la cocina, la cosa para la cocina Esta es la otra pieza Aquí está, mire El garaje El garaje El garaje, mire que lo pintaron Le pintaron una cosa especial para garajes Esto es una cosa especial para garajes Tiene su coso Le quitaron Ah, se ve que le pusieron alfombra Tiene garaje eléctrico Aquí laundry Lavadora y secadora Esta es la primera pieza Este es el baño El baño social Y esta es la segunda pieza Esta es la toma de salida del agua El baño O sea, estas son dos Tres piezas, dos baños Pero Acuérdense que tiene dos piezas Aquí adicionales Y este Venga para que vea la pieza principal Mire que espectacularidad de pieza Vea Esta es la pieza principal El baño principal Este es el baño principal Con el sanitario Con la bañera Mire el baño que tan espectacular Tiene el clóset de hombre Y el clóset de mujer El de mujer es más grande que el de hombre Sí, pero mire que el de hombre es más chiquito Los discriminan a los hombres Hombre, levántate de ahí No te acostes ahí No te acostes ahí, hombre Esta casa Están pidiendo por ella 149 mil dólares Pero tiene un lote De más de medio acre Tiene dos lotes Cualquier duda Llaman a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Estamos para servirle Estamos para ayudarle Esta casa es medio acre Está en esquina Tiene un terreno gigantesco Muy bonita Cuatro cuartos, dos baños Ya menos Muchas gracias Este es el apartamento Dos cuartos, dos baños Esta es la cocina La nevera Esta es la parte social Este es un clóset Esta es la parte social Es alta Este es un segundo nivel Este apartamento Están pidiendo 69 Este es un cuarto Este es la vista Del cuarto Del otro lado Tiene clóset Tiene un ventilador Este es el baño El primer baño O el baño social O la bañera Aquí está el aire acondicionado Este es un clóset Esta es la parte social Esta es la parte de atrás Del condominio Tiene un balcón Un balcón Y se ve la parte de atrás Del condominio Tiene el chupa huracanes La cocina Y esta es la pieza principal Con vista A la zona social Este es el clóset Y este es el baño De la pieza principal Este es el baño De la pieza principal Y este es el ventilador Y el clóset Este es el clóset De la pieza principal Este es el clóset De la pieza principal Y aquí estamos viendo La pieza principal Este apartamento Están pidiendo 69 mil dólares Esta es la visita Aquí vemos la piscina Este tiene otra salida Por aquí estamos viendo La piscina Esta es la piscina Del condominio Por aquí tiene otra salida Para salir a la zona social Tiene su Su cosa protección Por huracanes Es un apartamento alto Tiene su baño Funcionando Este apartamento Piden 69 mil dólares Por él La cocina Tiene pisos de cerámica La cocina Cualquier duda Llamarás Sergio Jaramillo 239 645 60 17 Muchas gracias Este apartamento Están pidiendo 19 Están perdón 19 Están pidiendo 69 Son tres cuartos Dos baños Tiene piso De cerámica Tiene una Lanaya Aquí muy bonita Una lanaya Para la salida Para tomar cafecito Y para hacer un asado Esta es la La sala comedor Esta es la cocina Aquí tenemos La cocina La cocina La cocina está bonita Esta es la vista De la cocina Tiene su nevera Tiene su estufa Tiene lavaplatos Tiene agua Tiene agua de la ciudad Tiene agua de la ciudad Este es el closet De la cocina Este es el closet de la cocina Este es la sala comedor Este es el primer piso Tiene aire acondicionado Estas son las piezas Esta es la La baña secadora Este es el primer baño O baño social Esta es la segunda pieza Con su closet Con su ventilador Su closet Y esta es la pieza principal No, esta es la La pieza principal Esta es la pieza principal Con el baño Tiene dos cuartos Tiene tres cuartos Dos baños Y este es el baño principal De la pieza principal Con su closet Y el baño Esta casa Este apartamento Perdón Un closet gigantesco Este es un closet Se puede entrar caminando El closet Y esta es la pieza principal Este apartamento Está muy muy bonito Tres cuartos Dos baños 69 mil dólares Espectacular Este apartamento De los apartamentos Más bonitos Que he visto yo Muy bien situado Tres cuartos Dos baños Está listo Este es el segundo baño Muy bonito el apartamento Muy Con todo listo Con todo incluido Está espectacular Este apartamento En una zona muy bonita Una zona Tiene su parqueadero aparte Este es el parqueadero En una zona residencial muy bonita Esta es la parte de atrás del apartamento Un edificio Tiene su zona verde Esta es la nai del apartamento La parte del primer piso Cualquier duda Llamada Sergio Jaramillo 239 645 60 17 Tres cuartos Dos baños Por 69 mil dólares Oiga pero el baño Pues si está espectacular Miren el baño El baño Si está espectacular Pues miren Miren sanitario Miren la bañera Separada Tiene sauna Tiene como es que se llama O jacuzzi Tiene jacuzzi Me lo he dicho La casa vale por el baño Jajaja Ah Ahí miren los dos clóset El clóset del hombre Y el clóset de la mujer El de la mujer Mucho más grande que el del hombre Miren Este es de la mujer Y este es del hombre Más chiquito Siempre nos roban a nosotros Miren Otros dos salones La cocina Miren otro Más sal No Esta casa es Esta casa es un Miren esto Tiene salones por todas partes Vean Esta casa es gigantesca Mejor dicho Tiene que ponerle Los útiles No miren Para llenar esta casa Esta casa sí Miren más piezas aquí Vean Otra pieza Otra sala Otro baño Este es el baño De la piscina Este es el baño De la piscina Porque tiene salida Para afuera Para que la persona No entre a la casa Y si no Si está en la piscina La persona no entre a la casa Otro clóset Mire Otro cuarto Esta tiene cuatro cuartos Cuatro cuartos Dos baños Tiene cuatro cuartos Porque este tiene clóset Este otro cuarto Son cuatro cuartos Mire la naí Que tan grande Vean Una naí Una naí gigantesca La londri Oye la londri Es un cuarto casi Esta londri Es casi un cuarto Esta casa Esta casa Pero vamos a tratar Los útiles ¿Aquí? ¿Quién sabe? Puede que Yo no sé Hay que preguntar A la persona Si le pone Pero eso no vale mucho Usted puede La gente va y le pone De segunda De cien De doscientos pesos Entonces ¿En el secreto? ¿Ah? ¿En el secreto? Espera a ver si ¿Puedo seguir aquí? Dale, dale Uy hermano Cerremos 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 A mí me da miedo Con estos puertos En 300 puedo resuelver todos los tromésticos de aquí. Entonces, él dice que sí. Y con 300 puedo resuelver. O sea, es más importante el piso, el techo, la casa, que los tromésticos. Bueno. Eso es lo importante, que le guste la casa, hermano. Sí, está linda. Está linda la casa. Esta casa sí tiene como... Oye, el hijo tuyo dice que esta casa está... Está linda. Es que esta casa está linda. Es que esta sí la casa sería bueno. Si ya le gustó a usted. Ya le gustó. Ya, ya, ya. Usted es el último que da la aprobación, hermano. Sí. Esta es la misma casa, pero más bonita. Venimos a verla. Tiene como... Gracias por ver el video Gracias por ver el video